¡Ey! Esto... Hola queridos. Sí, empezamos. Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Porque seguramente esto lo pondré en un vídeo aparte. Pues eso, buenos días, como... Bueno, buenos días, a las 5 de la tarde, ¿sabes? Buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? O buenas noches, si lo estás viendo de noche, ¿verdad? Hoy es... ¿qué día? ¿Soy? Martes. Hoy es martes, veintitantos de enero. Veintidós, me parece, veintitrés de enero. Sí, veintidós o veintitrés, ¿eh? Seguro. Veintitrés. ¿Cuál veintitrés de enero? Buenas tardes, guapas y guapos. Eso. Ha ido al Mercadona, por eso está aquí. Sí. Porque ha ido al Mercadona. Yo le he mandado cuatro cosas. A ver, cuatro cosas. Pues enseño. Es que, claro, yo siempre os digo, se enseño la lista. Pero claro, yo esto lo voy a editar, voy a ir a saber cuándo. Porque tengo como cuatro o cinco vídeos por delante de este. Así que voy a editar esto dentro de cinco días. La lista ya no la tengo. Entonces tú sí la tienes, ¿no? Enséñamela. Así. ¿Veis? Esa es la lista que yo le he hecho a mi maridito, ¿vale? Me ha tenido tres de agua, pero ahora mismo os enseño una, ¿verdad? Ah, pero al fin, el Oxiactil. A ver, que no es que lo necesite tampoco, porque a mí esta cosa que se parece al sanitor me gusta. Me gusta como huele, me gusta como limpio. Y limpio el otro día los de estos sin agua, ¿eh? Simplemente con el sanitor. Hoy se han quedado divinamente. Así que yo voy a seguir comprando eso. Lo pongo en el suelo. Lo he hecho así en frizz-fizz con la mopa. En los garganzos, los fideos. Pero la mopa, que proba la mopa. Me encanta la mopa. Mañana os hablo de la mopa. Los perrillos, los lava con eso. No. No, pero lo utilizo muchísimo. Esto me lo habéis recomendado muchísimo y yo leí, no sé dónde, que esto era lo adecuado para cuando sacas a pasear al perro y llevas la botellita de agua y vas echando encima de lo que él hace. No vas a echar agua sola. Entonces dicen que es agua y oxígeno de activo, es lo que mejor puedes poner. ¿Vale? Porque hay mucha gente que utiliza vinagre. ¿Qué? Que no yo elegía ni nada. Ah, no, ya. Hay mucha gente que pone vinagre, pero por lo visto no es bueno. Porque claro, donde ha meado un perro va el otro a oler. Entonces no es bueno ponerle vinagre para el próximo perro que venga. ¿Vale? Entonces dicen que es mejor esto con agua. No lo sé. Nosotros lo vamos a probar. Según esto, esto sirve para todo, Mirito. No voy a ponerme las gafas ya que tengo la trituría. Esto pone que da oxígeno, respiras mejor. Sí, pero... ¿Eso va bien? ¿Para qué va bien eso? No tengo bolsillo aquí. Me iba a meter la mano. Indicado para todas las superficies lavables del hogar. O sea, para todo. Si pone lavables, pues para todo. ¿Y para los cristales? Espérate, espérate, que no me da tiempo. No sé, porque los cristales necesitas una cosa aparte. Bueno, he traído también vinagre de limpieza. Así que quizás... Aplicar directamente sobre un pañuelito. O sea, como el sanitol. Suelos y grandes superficies. Desenroscar el tapón, verte aproximadamente 250. ¿Cuánto? Equivalente a un vaso. Un vaso. Si yo le tengo que echar un vaso de esto, cada vez que yo friego... Pues mañana pasada tienes que otro. Bueno, pues ya iré, ya iré. Me parece un absurdo. No, yo no lo he hecho tantísimo donde va. Además, en cuanto... Ay, la valora que ha terminado. En cuanto le echas potingas de esto al agua, empieza a tener una espuma horrorosa y mi suelo, como le des con algo espumoso, fatal. Ah, no huele mal. Está bien. No está mal, ¿no? Yo te lo diré cuando lo utilizo, porque una cosa es así y otra es luego puesto. Cuidado. Pero vamos, yo lo voy a utilizar para todo. Como multiuso. No, con... Así que... No creo que esté caliente. Está caliente. Bueno, he hecho la comida hace ya horas. Pañuelitos. Los precios sabéis que salen por algún sitio. Pañuelitos. Me estáis haciendo daño, cariño. ¿Por qué ha sido este? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No te gusta? Me gusta el de tipos de calabaza. Bueno, ya está. A ver, no te ento nunca. No te ento. No te ento. Oye, ellas saben que no me gusta ni el de tomate ni el de tipos de cal... Perdón. Ni el de pizza. Ellas saben que me gusta el de tipos de calabaza. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Es que son las 5 de la tarde. Es control de calidad. Todavía no he comido el muchacho, pero te quitas de cerdo. Esto siempre os lo digo. Pero por si eres nueva, ¿verdad? Si estás en la dieta keto o si eres diabética, esto es el mejor snack que puedes comer. Porque esto no tiene hidratos. Estas de cerdo, ¿no? Estas de cerdo. Esto no tiene hidrato. Esto no te sube el azúcar. No te sube el azúcar. Te engorda el muslo, pero no te sube el azúcar. No te sube el azúcar. Pues bueno, pues eso que ha traído de estos de pizza, que de todos los que tienen... No, creo que el que menos me gusta es el de tomate. Vale. Este sabe a pizza. Y... ¿Te gustaron? Y dices, sí, está muy bueno. Y están muy buenas, pero a mí me gustan las de pipa de calabaza. Porque esto teníais que tomar una cervecita o 20 vasos de agua. Y el de pipa de calabaza no. Y el de tomate también. No. Ah, y el vinagre de limpieza. Porque siempre me estoy encajando de los suavizantes. Y entonces me decís que esto va muy bien para la lavadora. Yo le he puesto... Y le pongo las toallas vinagre normal. Y sí, me gusta. Pero hay muchas cosas para la ropa, para muchas otras prendas de ropa, que me gusta el olorcito. No lo que hace el suavizante, porque prácticamente no hace nada, ¿vale? O sea, tú no le pones suavizante a la ropa y te sale igual. ¿Qué haces? Pues se lo quita el otro. Tú no le pones... Claro. No, es que es él el que sí tiene que imponer. Claro. ¿Tú no le pones suavizante a la ropa? A ver, ¿me vais a dejar grabar o qué? Pues si no os vais los tres. ¿Están los tres aquí dándome la lata? Coño, no se puede. Yo tengo cosas que hacer. No puedo estar aquí, no ahora. Pues tú no le pones suavizante a la ropa y se quede idénticamente igual. Pero le falta el olorcito, a no ser que utilices un jabón que tenga un súper olor. Pero vaya, yo no he encontrado ninguno. Es que ni el del mercado, una de esas que dicen que muere tan bien, a mí no me sirve. Pero vaya, que muchos de vosotros me habéis dicho que le ponéis de esto a la lavadora el vinagre de limpieza y que va muy bien. Entonces, en la lavadora, no sé si he probado este vinagre. Y de todas maneras, como también sirve, pues eso, para los cristales y tal, digo, bueno, pues trate una botellita y ya está. Croissanes, los del horno, o sea, si de la zona de panadería. Esto no me lo has puesto, pero la otra vez. Porque vi el otro día que tenía. Se lo puse en la lista anterior, pero en esta lista no se lo he puesto porque he visto que tenía un paquete. Así que se lo quité de la lista, pero bueno, pero se han traído. Esto los utilizo para el baño. Los que tienen el mercado, una para el baño, ese blanco, a mí no me gusta. Si utilizas esto para la cocina, pues entonces sí, pues que va bien tener el blanco, porque así lo diferencias. Da un gol para los niños. Os ha dado un gol, pero es cierto, sí. Las has bajado. Perdón, perdón. Pues eso, tomate frito, porque yo utilizo mucho tomate frito. Además me hago muchas tostadas de esas tipo pizza y pues necesito tomate frito. Pero ¿por qué de la marca Sabro? No, ¿eh? De la marca de ahí. Había eso e integral. También me da muy bien y me lo pongo con cualquier cosa, la que no está buena, menos sola. Sola no me gusta. Pero yo le pongo cualquier cosa, que si un pimiento, que si, yo que sé, que si un huevo, que si... ¿Qué se llama eso? Tengo yo ahí. La salsa de soja, el pesto, la trufa, yo que sé. De cualquier cosa que tú le metas a esto, está bueno con coles de Bruselas, está muy rico. Cardinas picantes. Le he dicho que me trajeron melocotón porque llevo ya dos días comiendo, dos o tres días comiendo piña y prefiero melocotón. ¿Y se le ha quedado la cara así? No. ¿Sabes qué pasa? Que la piña tiene que estar muy, muy dulce o comprarla en almíbar. Pero la piña en su jugo, si no está muy, muy dulce, ¿sabes? Está revenida. Entonces, no siempre me sienta de todo bien. Porque a mí después de comer a mí me gusta algo dulcecito. No algo así. No. A mí me gusta algo dulcecito. Entonces, veis, yo traigo un poquito de... Esto que ocurre. A ver. Nadie lo va a saber. Se ha traído de esto. ¿Esto qué es? Cebolla... 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 No, cebolla dulce. Cierna. Cebolla tierna, sí. A ver. ¿Me la dejáis a jugar con el trípode o me voy? A ver. Está jugando con los perros. Esto... Cebolla tierna. No tengo nada en contra de ella, sino que le gusta mucho como snack. Entonces se la come del dormitorio. ¿Y tú sabes cómo huele el olor aquello? A cebolla. ¿En serio? Es horroroso. No hay manera de quitar el olor a cebolla. Le tengo que poner una barrita de incienso para poder quitar el olor a cebolla. ¿Plátanos? Sí, porque te gustan fritos. Sí, me gustan fritos. El frito me encanta. Yo es que cuando tengo así plátanos no les dejo que se ponga más plátanos. Me los hago fritos. Me encanta. ¿Quita? Es que él le quiere dar de comer al DJ y el otro siempre está en medio y se lo quita. Unos pimientitos. A ver si hago los pimientos rellenos, ¿verdad? Creo que los voy a hacer rellenos de arroz. Que tienen que estar buenos, que no los he probado. Yo les he probado los rellenos de carne. Nos falta probar los de rellenos de arroz y los de rellenos de tortilla de patata. Pero el de tortilla de patata creo que es mejor el italiano. El largo, ¿no? Bueno, que los vamos a probar rellenos, pero no sé qué. Pero he tenido una niña que los rellenaba de quinoa. Digo, ah mira, una buena forma de comerse la quinoa, ¿verdad? Ah, torreznos sabor barbacoa. ¿Sabes lo que no me gusta a mí de los torreznos? Que están tiesos. No, esos si son los que yo... Ah, no, no, que está de una dentadura se va con esta cosa. No. Estas cosas así para los dientes no me gustan mucho. Pero bueno, sabor barbacoa. Ah, no, ahora no. Toma. Que luego dice que no me acuerdo de... Ya. No, no me lo dice, pero... Me encanta, de verdad que todos estos palitos... Mira que a mí ya me gustaban en aquel entonces, cuando yo los compraba, me gustaban los de pipa. Pero todos estos que están saliendo ahora, que si de cacahuete, que este de chocolate... El de queso es el que menos me gusta, se lo comento. Este, por ejemplo, este de chocolate, es que me recuerda a mi niñez cuando te comías el chocolate con la pastillita de... O sea, cuando te comías el pan con la pastillita de chocolate, ¿verdad? Qué bueno estaba. Bueno, eso me lo han contado. Yo no, me acuerdo de ti. ¿Tú no comías pan con chocolate? Yo no, en esos tiempos no. No había tocido, ¿no? No, pero yo me acuerdo que en mi casa se tomaba el pan con chocolate. Entonces, pues, esto te sabe a qué es de tu niñez. Entonces, yo me lo estoy comiendo y estoy pensando... Ah, más, chocolate aquello que le queda un bocado ahora y se te cae hasta los saltales. Sí, sí, era un chocolate enorme, de piedra. Cambia hasta la uña de los pies. Me parece que se llamaba de piedra, ¿no? O algo así. Claro, no, no, no. Lo que compraba mi abuelo. Y entonces, yo me acuerdo, yo estoy en San Cosme, ¿vale? Toma. Yo en vez de estar aquí, yo estoy en San Cosme y allí con mi gente, y he estado a comprar chilicocchi. El de frutos secos. Este también está muy bueno. Este también. Lo que pasa es que este, pues este es más para... Pero mientras comes, utilizarlo de pan, por ejemplo, está muy bueno. O por la cervecita, ¿vale? El de frutos secos sí está muy, muy bueno. O por la noche, cuando estás viendo una serie. ¿Eso no? Se ha comprado un paquete de donuts. 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 Lo siento, vives con una diabética. Por eso. Vive con una diabética y se compra dulces. Vive con una ex fumadora y sigue fumando aquí delante mío. No tiene miramientos ninguno. ¿Qué me has traído? El multifibra, vale. El pan multifibra. Por supuesto, pues me hago muchas tostadas de esas en la freidora de aire. Tipo... Tipo pizza. Le voy poniendo un poco de todo. Toma. Me encanta este queso, pues toma. No, no es que me encante. Es que... Yo había hecho antes mucho pan pizza, ¿vale? Pero con el otro queso que nosotros utilizábamos para gratinar. Y no te da igual. No te da igual. O sea, para la pizza, o para el pan pizza, o para las baguetinas, para cualquier cosa de estas pizza. Necesitas el mozzarella. Si no, no es lo mismo. En serio. Voy a congelar uno. A mí me encanta. Que me sienta como un tiro, pero de poco a poquito. ¿Eh? Pues no se pone malo. Que te va a llegar para el día de caducar en ciudad. No, no. Se pone malo enseguida. Pues si lo abres y no lo... Se pone malo enseguida. Yo he tenido el queso así, sin abrir en la nevera, y a los 4 o 5 días se me ha puesto verde. Siempre se me pone verde. Yo el queso lo congelo. Es que se me pone verde. En serio. Decía mi mamá, dice, yo no sé qué pasa. Se pone verde. ¿Cómo que estás comprando yogur? Porque me dijiste que en vez de eso cómprate yogur. No. ¿Por qué ese yogur grande a él le dura dos días? ¿Por qué te dura dos días? Pues por el mismo precio te compras un paquetón y entonces tienes uno cada día. Me dura dos días porque hago un esfuerzo. Pero sí, porque si no se lo comería en el mismo día. Pero que el saborcito de ese grande está en estos. A ver, este es el que mejor va. Para la flor intestinal, para la piel, para todo, el que mejor va es el natural, ¿vale? Dicen que dos yogur naturales, sin azúcar. En ayunas, que es lo mejor que hay para la piel. Yo no sé si es cierto porque pues a mí el natural es el que peor me sentaba. Y pues yo no tenía que estar azúcar. Entonces, ayuno... Con la piel que tengo yo, está de culo de bebé. ¡Oh! Muy bien. No tiene abuela. Esto... En el Mercadona tienen uno de azúcar de caña, que está buenísimo. Pero que tiene muchos saborcitos ricos, con trocitos de fruta. Mere, te has ido a traer el más... Ah, de trocitos, sí. Con los de sabor, los de año atrás sí eran mejores cuando hablas tú. Sí, hombre. Pero ahora no valen para nada. No, hombre. Yo cuando mi mamá, cuando yo era chiquita, mi mamá me compraba aquellos yogures con los pedazos de fruta que te encontraba, una fresa entera. Bueno. Mi mamá me los compraba de Macedonia, de la Ganone. Porque en aquella época no existían las marcas blancas cuando yo era pequeña. Y sí existían. Es que, de hecho, es que no existían los supermercados. Porque, yo me acuerdo del primer supermercado y yo era grande ya, cuando pusieron el spa allí en San Conme, yo era ya grande. A ver, compraron o lo compraba la señora Herminia. Tienda de Vibre, que tenía de todo un poco. Oscaviuras. 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 Oye, perdona, en mi casa. Los Vibre, los Vibre. En mi casa, Oscaviuras. Y el Serón, que como eran de Aragón, pues no te cantaban nada. ¿Vale? Pero era el colmado Serón. El colmado, eso. Colmado Serón. Y tenían de todo. Y la señora Herminia, que eran las aceituras. ¿Y las hermanas? ¿Qué hermanas? Aquellas dos hermanas, creciditas ya. ¿Qué vendían? ¿De todo? ¿Dónde? ¿En mayo? ¿De gracia? Aquí no me acuerdo. ¡Ah, vale! Sí, 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 sí! Uy, no te acuerdas. Pero vale, eran dos o tres. Que no dejaban entrar a nadie nada más que a mí. Sí, no, no. Tenían una tienda sin... De todo. Allí había de todo. Sí, pero... De los años de... Muy raro. O sea, era una tienda... Antiguo como una cosa rara. ¿Tipo de miedo? Sí, daba bien. Y ellas también daban miedo. Entonces ellas eran chiquitajas muy mayores. Pero eran tres, ¿no? Muy mayores. Bueno, la otra no salían. Entonces tenían como una especie de cortina en las puertas, ¿verdad? Y se asomaban por detrás del visillo. Daba miedo. La tienda daba miedo. Y la ropa que llevaban. Para hacer una película de terror. Sí, sí, como unos... Como esto que llevan las monjas. Dos camisos. Un tipo de camisos. Azules o negros. Eran muy raros. Y no dejaban entrar a nosotros. Ahora con nosotros eran muy cariñosas. Al resto del grupo nos dejaban entrar. Sí, no, no. A nosotros nos hacían allí. Porque vendían caramelos también. Yo les decía a cualquier día... Íbamos con las Coca-Colas y todo. Cada día nos rastan y nos meten aquí. Sí, nosotros íbamos en una pandilla muy grande, ¿vale? Éramos una pandilla gigantesca. Cuando íbamos al cine, ¿vale? Parecía que iba a un colegio para abajo para el cine. Era brutal. Y asomaban la cabecita y decían... No, no. Ah, bueno. A vosotros dos, sí. Y entonces entraba... Sí, sí. Hoy no me acordaba de aquellas señoras. Sí, porque no estaban en mi calle. Estaban en la calle detrás, en Mayor de Gras. Y tenían de todo. Yo era de Pérez Galdós. Y entonces estos estaban detrás, en Mayor de Gras. Y es verdad, los atendían muy bien. Sí, sí. Y allí podías comprar caramelos... No querían mucho, que a veces te daba hasta miedo, ¿no? Pero... Sí, daban miedo de la tienda, daban miedo. Pero nos permitían entrar a nosotros... Bueno, nunca le digo... Pero eso eran tiendas de chorralitas. Quiero decir, para comprarte las cosas normales, era el serón. Bueno. El serón, la señora tenía... No, lo que pasa es que no eran baratas, tampoco. No, no era barato, no. Tenían de todo. Es que, antiguamente no había nada. Por eso luego, cuando pusieron el día, cuando pusieron el espar, pues todo el mundo se iba al día. ¿Por qué? Porque era súper barato comparado con el serón. El serón era carísimo. Lo que pasa es que tú no te dabas cuenta hasta que no te pusieron en un supermercado. Cuando nos pusieron el primer supermercado día, ahí en el barrio, viste que el serón era súper caro. Porque era carísimo. El serón era carísimo. ¿O el Canepul? No, el... El... El baricentro. Entonces íbamos al baricentro, que estaba... Pues unos pueblos más para allá de donde nosotros vivíamos. No me acuerdo cómo se llaman. Barberá. Barberá del Vallés. Y entonces estaba el baricentro, que era un centro comercial muy grande. Y dentro había un supermercado. Pero había cines, había bolera, había de todo. El primero era allí en... Lo he dicho un poco más allí, en hospitales... El Prika. Ah, el Prika, el Prika, el antiguo Carrefour. Que fue el primero. El antiguo Carrefour. Luego fue Carrefour, pero el primero fue Prika. El antiguo Carrefour. El baricentro era el centro comercial. Pero luego dentro del baricentro había un supermercado. Que no me acuerdo cuál compraba. No era Carrefour. Fue uno. Después pusieron el Carrefour. Y después pusieron un al campo. Allí había de todo. Creo que ya no lo sé. Pero bueno. Esto venía... ¿Cómo? Esto venía... Ah, que los yogurt, que eso. Que antes de comprarlo en el supermercado, pues mi mamá lo compraba en la señora Herminia. Era una señora que venía aceitunas, bacalao y esas cosas. Pero en su... En su... Esto de mármol, ¿vale? No en potes, ¿no? En sus... ¿Cómo se llama? Como unas fregaderas. Como unas fregaderas. Como unas fregaderas. Unas fregaderas de mármol. Y allí tenía las aceitunas, el bacalao y todo. Y luego pues empezó a vender ya cosas normales. Yogures, chocolate... Y podías comprarle... Y los hermanos. Los hermanos. Era la tocinería. Que entonces comprábamos el jamón dulce... Y el picadillo. ¿Te acuerdas del picadillo? El picadillo. Eso era el torrón de la olla. Y el torrón de la olla. El torrón de la olla. Bajando a mano izquierda... Ah, sí. Pusieron una tocinería muy grande que parecía aquello. Una joyería. Y entonces te comprabas picadillo. Y te ponían un cucurucho de papel lleno de trocitos. Cuadraditos así. De... De imérico todo bueno, ¿eh? De jamón, de chorito, de todo lo que vendían ellos en la tocinería. Pues te daban a su chiquitito y te lo ponían. Entonces... Estaba aquello buenísimo. Y de allí hacían las pichas. Luego abajito... Había una casa de pichas y te hacían las pichas de salpicón. Y el hot dog. Y el hot dog. Lo mejor de tu barterón. Lo mejor. El hot dog. El hot dog. Si se llamaba... Las colas. Pisa rapid. Yo creo que alguien habrá allí del barrio, ¿vale? De la plaza de Ser. O del barrio de Gracia. Entonces allí más abajito, más abajito de mi casa estaba Pisa Rapid. Que era este sitio. Y las colas. Que te vendían un hot dog buenísimo. Y no probamos un hot dog tan bueno como esos. Unas hamburguesas con huevo. Qué rico estaba todo. Que en aquella época, ya te digo, tampoco había McDonald's. Bueno, sí estaba en Kentucky. Sí estaba en Kentucky. Y el... Sí, sí. Porque nosotros cuando íbamos al cine íbamos a... No Kentucky. Nosotros éramos más de Kentucky. Pero no tenía nada de eso. No, no es como ahora, no. Y las colas. La gente... Porque adentro no cabían más que cuatro. Sí. Llegaba hasta la calle de arriba. Las colas. Los sábados por la noche y los viernes. Yo creo que en McDonald's tardamos más en conocerlos. Nosotros somos de Kentucky. Pero eso que te hablo de cuando nosotros teníamos... Pues mira, él tenía 16 y yo 17, ¿vale? Esto... Esto nos hemos aficionado a los puerros. Qué ricos están los puerros, por favor. Lo que he tardado yo en darme cuenta. Las etiquetas amarillas. He dado una vuelta. Y luego he vuelto a otra vuelta. ¡Su morcilla! Para buscarte una cosa. Y habían puesto más etiquetas amarillas. Claro. Es que me llaman. Están esperando que pase yo, ¿eh? Yo no sé por las etiquetas rojas del Lidl. Es que no puedes dejarlo allí. Dicen... No, ya habría que... Ahora había puesto un montón de cosas. Ya. No es de las que más me guste la morcilla de cebolla, pero me encantan las morcillas. Pero le gusta. Me encantan las morcillas, me encantan. No sé por qué no compro. Dos pavos. Dos pavos. Bueno, joder, dos pavos. Con seis morcillas, bueno. Esto, tú lo abres. Lo pasas por la tostadora y no veas cómo está esto de huevo. ¿Habito? Esto haces un revuelto. Esto le quitas la piel, que se queda todo así como un revuelto, ¿vale? Y lo pasas con un poquito de huevo, con algo que te guste y esto está tremendo. Esto que no había pedido, pero no quedaba. Eso no me he acordado. Que ya te digo que no te hace falta hacerle nada. Que tú la coges, la abres por la mitad, la metes ahí en la tostadora y ya está. Que abran comida en una morcilla también, ¿no? ¡Que sea! Si yo no doy explicaciones, ¿verdad? Yo no soy feliz. Si yo me pongo aquí, toma, Frankfurt 1.40. Las niñas dirán, pues para eso cojo el catálogo, ¿verdad? Y ya está. Vale, perdón, perdón. Es que claro, ¿tú sabes la de gente que hay haciendo vídeos del Mercadona? Si venimos a eso, para que van a ver los míos y ya han visto tropecientos. También es verdad. Etiqueta amarilla. Etiqueta amarilla. Echado pre. Valía, no veo los precios. 3 y ahora vale. Valía 3.34, 2 con el 67. ¿Ves? Toma, que tampoco lo habías puesto. No, porque no me acordé que quería probar el Maxilomo. Sí, yo sé que querías algo distinto, pero... Sí, el Maxilomo, pero bueno, me da lo mismo. Que alguien me ha dicho que esto es malísimo. ¿Por qué es malísimo esto? ¿Es jamón york? ¿Por qué es malísimo? Que no este, que todo es jamón york. Que es malo, al menos que vaya... Pues lo he visto, si vas a la cocinería y te gastas 10 pavos en corte ese, por lo he visto, ese es buenísimo. Por el olote. De salud. Hablo de salud. Por lo he visto, ese es buenísimo. No lo sé. Pero que esto es tan malo como cualquier otra cosa que te puedas comer. Pequillito lo he comprado en la cocinería. No, pero es que me han dicho que esto es insano, que esto es malísimo. Joder, no lo sé yo. Es que... Ah, sí, sí. Quería de esto. Higadillo y corazones. Eso. Y quiero comprar... Mollejas. He visto una receta que parece que pone mollejas. Pero con este voy a hacer una receta, aunque lo he visto empanado también, y tiene muy buena pinta. Las mollejas están muy buenas. Sí, ¿no? A ver. Yo me acuerdo cuando mi niño era chiquito, que se puso malito y teníamos que darle... Y había cerebro también. Sí. Cerebro era lo que yo... ¿Ceso o cerebro? Ceso. Le tenía yo que ir a comprar. Entonces, claro, es una cosa que... A aquel entonces te digo. Ni venías en bandeja ni nada. Entonces yo tenía que ir todas las mañanas, íbamos a... Porque era fresco. En el mercado. De allí del ESEF. Y comprabamos lo suyo. Entonces tenía todo esto. La casquería. Se llevó con la casquería. También ahí. Se llevó con la casquería. Estaba de oferta también. Y entonces comprábamos los estos. No. Hace un caldo la casquería y todo. Oh. No. De momento esto. Eso lleva a los corazones y todo. Sí. Es que ya te digo. No le gusta. Lo sirvo está empanizado y tiene buena pinta. Para los perritos también. Lo he visto. Como se lo ponían con arroz. ¿Esto qué es? Oh, cuántas hamburguesas. Mírame, hamburguesas. Con lo que os gusta a vosotros. Están mechas. Vacunas y cerdo. Vacunas y cerdo. Vacunas y cerdo. Vacunas y cerdo. ¿Vacunas y cerdo de apreo? ¿3 pavos? Con vacunas y cerdo de apreo. ¿Qué coño valen las hamburguesas? No. La vía más barata. Un poco más la de cerdo solo. Sí. Pero si esto es con bajada de precio. Y vale 3 euros. ¿Qué vale sin bajada de precio? No lo pone. Pues vale más. Pues hijo. A mí me cuesta 1,30. 1,30. 1,30. 3 hamburguesas en el Carrefour. Y está bien buena. 1,30. 3. Pues 6. Son 2,60. Claro. Pero estas son más baratas. Estas son más baratas. Estas son más baratas. Estas son de vacuno. Estas son de cerdo y pollo. Y más grande. Eh, muerta. Mira. Eso es lo que veis. Son ellos que se están peleando. Sí. Pero que se pelean a matar. Luego se adoran. Luego se pasan el día dando ese besito. Pero cuando se pelean, a matarse. A mí me da miedo. Porque cualquier día le va a dar un sartazo en el ojo o algo y se van a hacer daño. ¿Eh? Eh, mortadela de aceitunas. Cuidado, mejor. Es el trípode. Ahí está. Estoy hasta mismísimo de poner el trípode. Uy, cuidado, que ya se empieza a dar. Esto, mortadela de aceitunitas o mortadela de olivas, como quieras llamarlo. Pero todavía hay más cosas. Esto no se acaba nunca. ¿Por qué me manda? Pues no lo sé. ¿Por qué te mando? Yo voy con la idea fija. Solo lo de la lista. Luego veo. Esto no lo tiene. Esto no. Esto pues le gusta. No puedo ir. Toma. Uy. A ver. Y luego te hace. Uy, porque claro. Te toca el lado cien, ¿no? El otro día los hice asados en la aceitadora de ahí. Con un poquito de oligar. Un poquito de sal. Que rico. Están los kumatos. El kumato tiene un sabor especial. Yo paso. Veo el kumato este, como se diga. Paso por el lado y digo, no. No. Vimi. Quería pedirte vimi. Que solo lo tienen ahí. ¿Y su qué? Es un híbrido entre espárrago. ¿Un alin? Sí. Entre espárrago y brócoli. Pues yo paso. Y veo. No, no, no. Y luego. Se me enciende el móvil y te veo. Ay, qué rico. Ay, qué. Ya. No te acuerdas de mí cuando hay que hacer las cosas. Tienes que arreglarme la persiana del niño. Que el otro día estaba yo limpiando. Y cuando yo limpio, abro la persiana, ¿no? Obviamente. Pues no sé que me quedé con las puertas lavado. Ha hecho la persiana. Pero eso no es lo mismo. Y ya no se podía abrir. No es lo mismo. Tenemos ahí la terraza que el pobre perro no puede salir. Toma, vamos a seguir. No. Tenemos la terraza que el pobre perro no puede salir porque se cae por los barrotes. Entonces mi perro pequeñito que no puede salir a la calle el pobre, pues por lo menos que sale a la terraza. Pues no. Porque su papá no quiere poner eso todavía. ¿Ahora qué hace? Ahora coge y se sienta allí. Ahora coge y se sienta allí a ver la televisión durante cuatro horas. Que podría perfectamente arreglarme la persiana, que eso para él son dos minutos. Y poner... Mira, voy a llamar al seguro. Me está haciendo parís. Sí, yo modulo. No, pero me tiene que hacer eso, me tiene que hacer eso. Me tiene que sacar el mueble del baño y me lo ponérmelo en el comedor. Porque el mueble ese grande no lo quiero en el baño. Lo quiero en el comedor. ¿Y qué más me tiene que hacer? Tengo por ahí puestas varias cosas que me tiene que hacer. Porque yo me hago una vista ya. Cuando algo se me rompe yo me lo pongo en la vista. Recordad ya que aquí tengo la encimera de cuatro fuegos, solo me funcionan tres. Pero no te lo pierdas. Esto hace más de un año, ¿eh? Pero eso ha sido ella. Que eso son cinco segundos. Para él son cinco segundos. ¿Ha sido ella? El que le he roto yo la encimera. Para que echa la culpa alguien. Para mí, coño. El dentastic. Esto no puede vivir mi perro sin esto. ¿Tú has pedido visita? Mi perro es como este. ¿Día y hora? ¿Para que venga? No. Ah, entonces... Tengo que pedir hora. Yo en mi vida he llamado hoy un operario. Pues... Hoy no. Mañana. Me manda un WhatsApp y dice... ¿Se puede usted pasar para verla? Y yo paso, hago presupuesto, veo esto. Pues ahora venga. Pero yo en mi casa siempre me lo ha hecho todo mi papá y luego ahora mi marido. ¿Vale? O sea, yo nunca he llamado a nadie para que mi hija quise hacerle absolutamente nada. No tengo costumbre ni de llamar a los seguros tampoco. La primera vez que llamamos hace unos meses para el verano, para los dos, que era el seguro del hogar, ¿no? Y el seguro del coche. Ninguno de los dos nos lo ha arreglado. No sé para qué estamos pagando. No me lo menciono. Por eso me da miedo lo del seguro del perro. Todavía no sé qué hacer. Voy a llevarlo al ayuntamiento porque tengo que censarlo. Que mejor que nos dimos más prisa. Este todavía no lo hemos censado. Así que lo voy a llevar para censarlo. Y no sé. No sé lo que voy a hacer con el seguro. La verdad es que no tengo ni idea. Porque me habéis contado tantas historias que luego no se han resuelto los problemas. Después de estar pagando que es que ya no sé qué hacer. Pues esto, que esto, mi perro no puede vivir sin esta cosa. De hecho, cuando se escapa, se va a dejar de lo que sea, tú le dices, vete que te vayas a un dento a ti. Y subiendo. ¿Qué pasa? No, qué susto. Dirá, ¿otro? ¿Otro? Y esto le vuelve loco. Creo que de todas las cosas de los perros, esto es lo que más le gusta. Se fue a limpiar los dientes, no es mentira, porque no le da tiempo. No le da tiempo, se le comió un suspiro. Pero yo le pregunté a la doctora y me dijo, sí, sí, ya se lo puedes dar. ¿Eso qué es? ¿Más carne? No. Ay, qué manía con la carne. Pero bueno, se la come. No, sí. No. Lo que pasa es que me la chorizas y la empleas en otras cosas. Hombre, los perros pobrecinos. Me lo otro día hiciste no sé qué y la hiciste. Sí. Pero por eso, porque la debera que se está poniendo en negrático, pues la voy a usar. Sí, sí, sí. Y entonces cuando yo la uso, ¿vale? O sea, él la tiene toda la semana ahí. Sin hacerle caso. Entonces cuando yo la uso para algo, entiendenme. ¿Y dónde está aquello? Ah, la estás comiendo desde toda la semana. Porque te la guardo. Te la guardo para ti, pero luego... Ah, claro. ¡Pero si yo no como carne! Una barra pan. Dame, va. Ay, que me he querido a la cabeza. Ay, es quecil. Con etiqueta amarilla, ¿eh? Estas quecil. Es verdad, con etiqueta amarilla. ¿Y qué valía antes? A ver qué valía antes y qué valía ahora. Cuatro, cuarenta y ocho. Cuatro, cuarenta y ocho. Tres, cuarenta y siete. Ah, pues está bien, casi un euro está bien. Bueno, son unos cuantos trozos, ¿eh? Pues eso está bien, está bien. A ver, la cabeza... Si una persona normal tiene para tres o cuatro veces. Yo es que carne no suelo comprar porque no se la comen. Yo... Yo... La carne yo compro normalmente se la ponen, pues en eso, en el arroz, en las cosas esas, porque es que no se la comen. No, aquí no somos un carnívoro. ¿Qué decir? No me lo ha pedido tampoco. No, no se lo he pedido porque... Me parece que tengo uno sin abrir. No, me lo comí anoche. Pero así ya... No, míralo, lo tengo aquí. Abierto de ayer. ¿Dijiste que lo pruebe yo? Sí. Pues lo voy a probar. Me dije que en vez de yogur... No sé por qué. Es que no sé realmente si el kefir es más sano que el yogur, o es que la gente que no puede comer yogur tiene que comer... O sea, puede comer yogur. Ah, que no le haga daño al estómago, puede ser. Pero no sé si es porque es más sano, ¿eh? No he profundizado tanto. Eh, que os hacéis daño. No lo veis. He basado, creo. Eh, filete de lomo 3,73 y lo veo porque está grande. El otro 2,55. 2,95. 2,95. Esto es, ¿qué es? Filetes de lomo. Esto sí, esto sí se lo come bien, pues se lo ponen con aceite. Son ocho por lo menos. ¿Eh? Como bien. No, yo el otro también lo como bien. Sí, pero esto te lo comes mejor. Porque esto se lo hace con su ajo y sus cosas y se lo come, se lo come bastante bien. Pero no te has salido toda la carne que has encontrado. No, había más etiquette de mal jodido. Esto me va muy bien, pero yo te digo, yo lo tengo ahí en la nevera y entonces, ¿qué le hago a los perros? Pues le hago un cuadradito así, chiquitito, y se lo mezclo con la huella y se la comen divinamente. Que hago un arroz, que hago unos macarrones, que a todo le puedes poner carne, porque todo queda más bueno con carne. Esto, cervezota, porque nosotros no podemos estar sin cerveza, aunque yo la tengo que dejar. La tengo que dejar para aquí al verano a ver si me quita la barrigota. Anda, me ha tenido más quinoa, me encanta la quinoa. Todo lo creo, ya verás como necesitas una cerveza, para tomarte eso. ¿Eso qué? Para el otro, para que le deje a uno. Pero esto lo malo es que solo puede comer, a ver, que mi perro pequeño se come dos. No, a este le doy esto y ya está. Estas son las que se las doy a los dos. Mira, mira. Porque, oírme así, coger el paquete y ya están los dos. No puedes darle a uno y al otro no, porque te vienen los dos. Entonces, pues prefiero que sea este, porque así este puede comer el pequeño y el grande. Yo ya te digo, el pequeño está con el hueso, que los huesos se supone que son de adultos, pero se lo come, porque va relleno de pollo y le encanta. Y esto, yo le compraba a él los salmoncitos. Estos son corazones. Pues supongo que le gustaba igual, porque aquí de carne fresca. Esto, los salmoncitos le encantan. El corazón, pues supongo que también, ¿no? Le tengo puesto aquí el cojín porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está muy bien. Ahora la va por morderse el rabo y se marea. Está un rato así. Está volado. Y luego se marea, lo veis yendo para los lados. Está loco. Y entonces le tengo puesto el cojín porque no le gusta estar al señor, no le gusta estar en el suelo. A ver, el corazoncito, ¿te gusta, cariño? No, no, no. No me digas que no es lo más guapo del cojín. ¿Se lo ha quitado? Toma. ¿Se lo ha quitado? ¿No? Sí. Se lo ha quitado. Bebé, no te lo dejes quitar. MJ es masivarita, ¿vale? Entonces le gusta disfrutar de las cosas. Y si tú le das el dentastic, él se lo lleva a la cama, se pone allí cómodamente y se lo come. Le dura un suspiro, pero se lo come tranquilamente. Y con esto le pasa lo mismo. Él lo coge y se quiere sentar y lo come tranquilamente. Pero el otro no le deja. El otro es... Lo quita de la boca. Es que ni lo muerde. O sea, no lo mastica. Absorbe. Bueno, total, le ha comprado corazones que... Oh, ¿esto es que son? ¿Dónde están los corazones? Anda aquí. Los corazones. Ah, los corazones. Que le ha comprado corazones. Que ya te digo. Yo le compraba los salmoncitos. Estos son corazones. Pero vaya, básicamente es lo mismo. Y... Ese es mi perro. Me está pidiendo que le de. Se está comiendo cosas y quiere que le de. Y se queja. Pues... Eso. Porque... El BJ cada vez que hace pipí en el baño. Viene y... A por pupi. Y cuando quiere más de una pupi. Hostia. Hace como que va al baño, ¿vale? O sea, se entra del baño. Se espera. Sale del baño y se viene para acá. Para que tú veas que ha salido del baño, ¿vale? Es maldito. Y no lo ha hecho. Que va, no lo hace. Porque tú tienes ahí y tú sabes cuando lo hace y cuando no. Y no, no. Se espera allí un momento. Y luego viene y entonces te rasca. Como un niño bueno. Oye, que lo he hecho. Más visto que lo he hecho, ¿eh? Sí, sí. Más visto que el hambre. Los cogollitos. Me encantan los cogollos. Pasados por la sartén. Un poquito de sal. Un poquito de ajo. Buenísimo. Ah, salsa de soja. Sí. Dicen que hay que comprar la salsa de soja sin gluten porque lleva menos azúcar. O porque no lleva azúcar. No lo sé. Pero que es que te diga. Yo la compré una vez por equivocación. Ya que me gusta la cesta. Y total. Esto le echas una chispa. Que te puedes meter de azúcar. De esta cosa si le echas una gotita. Que también llevamos las cosas a un extremo. Uno... Rabanita. Si el pesto... Ah, no. El romesco. El romesco le pedí... Ahí... Ahí tiene... Iba a traer la de calzot. Eso. Ahí tienen de calzot y romesco. No sé. De 1 y pico largo. Pero... Diferencia de precio. De 1 euro cada uno. Esta vale 1 euro, euro y algo. Y la de calzot vale 2 euro y pico. Porque es tan cara. Es más grande el bote también. Ah... Yo es que con los calzot... De verdad que es algo muy típico de aquí. Pero yo no he comido calzot. Él sí que ha comido calzot. La salsa de los calzot... ¿La has probado también esta salsa? Yo no la he probado. Pero con los calzot no me llama la atención. Entonces vi esta el otro día y digo... Oye, vamos a probar esta de romesco. La salsa de calzot. Tiene que ser fácil porque la gente la hace en su casa. Pues hemos decidido comprar esta salsita para el cuero o para lo que sea. Detallito. Ah, esto me gusta mucho. La trofa... Para todo. Para todo. Para el pan. Una chispita de esto y frescas el pan. Un poquito de esto. Nada, eh. Ocho pavo. Ocho pavo vale esto, eh. Bueno, pero así... Ah, qué susto. Que era cierto. No, no, no. Es calísimo. A ver. Que los merece porque ya te digo... Yo le pongo una... Yo me hago una tortilla y le pongo... Ah, una pizquita de la cuchara. Y además huele. Que en cuanto me lo pongo me dice mi marido. ¿Te has puesto de eso? Vale. Y me pongo un poquito de los guisantes. Un poquito de las coles de Bruselas. Las judías verdes. Yo qué sé. Un poco. Para que le de ese punto. Eh, y lo disfruta. Se está mordiendo el rabo. Cabezazo la pegado. No es para que sepa a trufa. Si no más que nada me gusta a mí que huela. Me gusta yo ponerlo en el plato y que huela a trufa. Disfruta, disfruta. Me encanta. Sobre todo en la tortilla francesa porque con el... Con el fuerecito ahí de la sartén. Ah, me encanta. Estás haciendo la tortilla y te huele. Estás haciendo oferta. Sí. El otro día estaba de oferta. Y yo iba ahí. Lo que pasa es que luego mi papá se puso mal. Ya tuvimos que cambiar la hora del veterinario y tal. Pero ese día salía en el día a 50 céntimos. Joder. A ver, el otro día lo compré ya barato en el litio. Claro, a lo mejor no es lo mismo tampoco, ¿no? Pero... El mismo que tienen 100. Este me parece que vale como 80 céntimos, 90. Y mira, esto es puerro, ¿no? Esto es puerro. ¿El qué? Es puerro esto, ¿no? Eso es un kiwi. Ah, eso es un kiwi. Pero del pollo. ¿Por qué piensan guiando? Este me ve menos que yo. Este me ve menos que yo. Ah, sí, sí. Vale, vale, vale. Como el ajo tierno, ¿no? Ahí tenemos el ajo tierno, que lo compramos congelado. Menos mal que lo compré congelado y ahí está. Pero ayer no sé qué estaba buscando en el congelador. Y digo, mira el ajo tierno. ¿Por qué una tortillita y eso? Oh. No, es que no sé cómo me los comía yo ahí. Yo me los comía aquí detrás, en el restaurante este de aquí detrás. Me ponían una cazuela de berenjenas con miel. Y llevaba ajos tiernos con gamba y no sé qué. Buenísimo el plato. Te cobraban 10 pavos. Un gamba como una cuestión, ¿no? Pero no veas tú cómo estaba el plato. Unas comidonas que me pegaba yo. Ahora ya dos platos. Mojando pan que se ponía, pero muera. Claro, la diabetes. Digo, si no puedes mojar pan ese plato como que no. Sin conocimiento. Sin conocimiento, me encanta. Es que me gusta comer. Antes no, pero ahora me gusta comer. Te acercabas a la cazuela y solo la mirada ya decías fin. Pero te lo juro que te pidiera que la primera vez que no me lo pusieran. Iba a mi mamá y yo sola. Y la primera vez que me lo pusieran me dicen, dale, dale, dale. Y yo te digo, yo qué sé. Yo he pedido yo el ranillo. Yo qué sé que me iba a poner. Yo te digo, me pensé que te cobran 10 o 12 pavos. Pero también un cazuelón. Qué rico está aquello, por Dios. Ah, qué bueno. Pero claro, necesitas eso. Todos tres platos de pan que ahora mismo, siendo diabética, como que no. Porque lo peor de la diabetes es que te quitan lo mejor. Lo más bueno, todo eso fuera. Ahora, a carne te puedes hinchar. Te puedes comer toda la carne del mundo, que no me gusta. Verduras, bueno, me gustan, pero vamos, comería otras cosas. No, me como bien las verduras. ¿Verduras? Te pones morado. Sí, porque no puedo comer otra cosa. La espina, cal, esto, ahora... Pero porque no puedo comer otra cosa, entonces me hincho a verduras. Las verduras lo que tienen es que te llenan en el momento, te hinchan, pero no te sacian. Claro. A los 10 minutos estás muerta de hambre. Yo no sé la gente con las dietas cómo lo hace, pero ya a los 10 minutos... Mira que yo me pongo un plato entero de judías verdes. ¿Vale? Y a los 10 minutos estoy muerta de hambre. Vale, por decir, ya se ha molado unos años atrás el régimen, ¿no? Y había uno que era doctor ahí en la alcaldera. Paquita, ¿qué está haciendo? Y dice, ¿el régimen, hijo? Dice, pero Paquita, ¿un plato? Que se está comiendo la olla entera, ¿verde? Y luego... ¿La verdura? ¿Era pechuga a la plancha? Pechuga a la plancha era el pollo entero, claro, a la plancha. Dice, si la estoy pasando muy mal. Paquita, que eso no es así. ¡Ay, señor! No está dentro tampoco, ¿verdad? A mi madre yo no había manera de que abriera la boca para comer. ¡Ay, de verdad! No, sí. Unas perolas de gemería. No, en casa mis sueños siempre han sido muy de comer. Nos iban los domingos a la torre, vamos. ¿Te acuerdas el plan? Las natillas o los flanes en barreños. Flan, flan. En barreños, te lo juro. Yo la primera vez que lo vi, digo, pero ¿qué hace esta gente? Qué cara puso después de comer. Un barreño. Pero hartos de comer. O la sandía, empezaban a cortar sandía y a meterla en los barreños. Y decía yo, macho, de verdad, qué dulce. Y cuando ves, ¿eso qué es? Digo, el flan. Pero los barreños, aquello era por lo menos... O sea, tú fíjate. 15 litros o 20. Antes de comer, se ponían a comer. Con el chorizo, el queso, antes de comer. Después comen, pero nada. No, primero era por la mañana. Bueno, pero ellos comen. Terminan de comerse el chorizo con pan. El chorizo, el queso, y se ponen a comer. Terminan de comer y empiezan con la sandía, con el flan, de verdad. Una burra, unas comidonas. Yo en aquella época no comía tanto. No, no. En aquella época la gente de verdad que se pensaría que yo era anoréxica perdida porque estaba en el hueso. Pero es que no comía mucho. En serio, no era muy de comer. ¿Quién se lo comió? ¿Mi madre? Que ha sido muy de comer ahora. Mi vieja. Bueno, no, no. Se quedó la Ángeles solo y mi madre. ¿Quién quiere que te coja, cariño? Sí, sí. Un flan. Y mano a mano. Pero un barreño de los grandes, todo el arropegó. Ya te digo, yo la primera vez que lo digo. Es que se quedan de bata gente. Y se creía que era broma. Y decía, eso no puede ser. Digo, que no es el flan. Digo, ya verás. Qué brutos eran comiendo. No, no, no. Ahora, unos asados y unas cosas, unos arroces. Todo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, sí. Eso de cuando éramos jóvenes. Os voy a enseñar fotos yo cuando éramos jóvenes. No. De la torre. Tengo de la torre. Tampoco tenemos muchas fotos porque yo no soy muy de hacerme fotos. Pero sí que tenemos una que alguien nos la hizo. Y estamos los dos, se nos ve las dos. Porque normalmente se me ve a mí porque soy él el que hace la foto. Entonces se me ve a mí. De mí tiene muchas. Pero así entre los dos tenemos pocas. Sí, tenemos, sí. No muchas, pocas. Pero sí me acuerdo que tenemos una en la torre. Cuando esto de las copilotas. Cuando el flan y el flan. Que es todo. Y soy súper joven. El flan y el flan y el flan. O las migas. O las migas. Unas peolas de migas, por amor de Dios. De verdad que parecía que yo... O la sardina con el torre. Que se juntaba muchísima gente, obviamente. Pero claro, tú ves la primera vez aquellas joyas que yo no sabía. Viene que existía aquellas ollas tan grandes. Y dices tú, coño. Yo vivía de ciudad. Yo soy una muchacha de ciudad. Ya. Cuando vino digo, ¿vas a comer? No. Digo, pues te van a mirar mal. Ya verás. Y ya te digo, yo en aquel entonces no comía tanto. Y todo insistiendo. Come y come. Pobrecita. Pues ahora el dulceo. Ahora esto. Ahora las perronillas. ¿Te acuerdas de las perronillas? ¡Oh, qué rica! Las perronillas que eran los otros. Las mantecadas aquellos duros. No, duros no, pero crujientes. No me acuerdo cómo se llamaban. Las perronillas. No, no. No era otra cosa. Ah, las flores. De miel. También. Y unas cosas que llevaban unas almendras. Estas cosas están muy buenas. Estas caseros allí. Todas las cosas están muy buenas todas esas cosas. Pero vamos a hacer. Ella se comía un trocito y ya está. Y dice, esta niña no come, no come. No, no era de mucho comer. Yo en aquel entonces mi mamá tenía problemas para que yo comiera. Y si dijéramos, es que es una vez que se ha reunido la familia. No, eran todos los putos domingos. ¿Vale? Y si viene una fiesta por el medio también. Entre semana también. O sea que se ha llegado en continuo. Pero bueno, oye, comiendo, ¿verdad? Me acuerdo comerme dos platos, yo que sé, de macarrones hasta arriba. Se se va muy brutos comiendo. Y luego comemos un bisteo o dos después. Más media sandía, más no sé qué. Muy brutos comiendo. Los dos litros de leche diario. Vamos a un nutricionista a la hora. Y mira cómo estábamos. No, no. Sí, sí. Que le pegaba una torta y cambiaba el bloque de sitio y todo. Qué pena. Qué pena. Claro, eso sí. Qué pena. En fin, nos vamos. Todos se estropean. Todos se estropean. No, gordo. Cuando yo conocía a mi marido, gordo no estaba. Tiene vuelo brazo. No, no tenía. Entonces... ¿Tiene vuelo brazo? No. Hombre, los brazos es lo mismo. Te pega una más K. No, no, no. Los años pesan. Y los kilos también. Puede pesar más de 100 kilos. Los kilos pesan. Sí, hombre. No. 82 y medio lo tenía BBC. Ni en sus buenos tiempos, cuando éramos jovencitos, cuando os hablo de esos 17... Ya pesaba 92. ¿Sabes? Como para pesar 80. Tú no has pesado 80 nunca. Pesaría yo por 9 años. Tú no has pesado 80 nunca. En fin, que nos vamos. Que ya está bien que este vídeo luego para editar... No veas tú. Que le he metido nada más que dos cortes. ¿Sabes? No le gusta hablar a la colega. Y entonces luego los clips son súper largos y yo los tengo que pasar a la tablet. Entonces, luego se tira una hora para pasar nada más que el vídeo. Para pasarlo, ¿vale? Luego tengo que editarlo. Nada, nada. Que no juego. Pero luego me sale el vídeo súper largo. Ay, no me deja despedir. ¿Eso todavía no me he ido? Ajá. Ahora me voy a despedir. Adiós, muchachos y muchachas. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi marido se despide. Os quiero mucho. Guapos y guapas. Nos vemos del próximo vídeo. Uy, lo he dicho re peor. Bueno, es igual. Os quiero dos. De vez en cuando hay que poner a los muchachos primero, ¿verdad? Que siempre están los últimos. De vez en cuando hay que ponerlos los primeros. Muchachos apodetos. Que ya está bien, ¿verdad? Que os ponen bien en todas partes. Ahora el hombre es el demonio. Bueno. Ya salimos, ya. Nos vemos en el próximo. Os queremos mucho. Bye. El demonio. Los desconocen. ¿Por qué? Lleva.